Gloria a Dios, estoy encerrado aquí en mi habitación y estaba buscando un poco la presencia del Señor y el Señor me golpeaba a que contara mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida, que lo contase y que lo publicase en redes sociales, para que se extendiese de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios que sigue libertando al cautivo, que tenemos un Dios que sigue transformando vida y transformando corazones, que tenemos un Dios que donde la familia no pueda hacer nada con alguien, con algún ser querido, Dios puede hacerlo y puede transformar, porque el Señor sigue rompiendo cadenas, sigue desatando ligaduras y sigue pudriendo yugos de esclavitud, amén. Pues voy a compartir mi testimonio con el único fin de haceros bien y de glorificar a nuestro Dios. Pues soy el hermano Bernal, tengo ahora 31 años y yo hermanos me he criado en el seno de una familia sencilla, una familia humilde, una familia trabajadora, una familia que vivían de siempre en Almería y ellos se trasladaron a vivir a Murcia para poder ellos trabajar y proveer su casa. Se trasladaron mis padres, de allí empezaron a trabajar en Murcia, eran gente trabajadora, yo soy el más pequeño de la casa. Y yo hermanos, conforme estaba creciendo, tomé una junta que eran malas a juntas, una junta que vivían mal. Pues yo me involucré con estas amistades y sin darme cuenta cuando tenía 15, 16 años, estaba metido en las profundidades de este mundo, con las cosas malas de este mundo, sin dar detalles, lo peor que hay en este mundo para un joven. Por ahí estaba yo metido, hermano. Y recuerdo que en la iglesia que un día tenía yo 20 años, me levanté a las 3 de la tarde, después de estar un día entero de juerga, y me asenté en la mesa. Mi mamá cogió y me trajo un platico de comida y me lo puso allí en la mesa. Pero yo a ver el plato de caliente, discutí con ella. Digo, mamá, ¿qué me has traído? ¿Un plato de caliente? Digo, ¿la verdad es que son? Un bocadillo, un plato combinado, ponme otra cosa. Digo, ¿me trae un plato de caliente hasta ahora? Y saltó la gitana y me dijo, bastante. Que te ponga un plato de comida, llevando la vida que te lleva. Haciéndonos sufrir como lo estás haciendo. Bastante que ponemos en la mesa un plato para ti. Eso me sentó muy mal, hermano. Me puse muy furioso. Me enfurecí mucho. Y recuerdo que sentí un clujir en mi cerebro. Un clujir fuerte. Y me vi como que yo salía de mi persona y me veía allí sentado, en esa silla. Me estaba viendo la escena yo y mi madre enfrente. Y después, volví. Al volver, quedé desorientado. No sabía quién era. No sabía cómo me llamaba. No sabía qué hacía en esa mesa. No sabía quién era la mujer que tenía enfrente. No sabía nada. Me levanté y había un espejo. Me fui donde el espejo y empecé a mirarme. Empecé a mirar mi cara. No me reconocía. Digo, ¿qué hago yo dentro de este cuerpo? ¿Qué hago yo dentro de esta carne? ¿Qué hago yo aquí? Digo, no sé. ¿Qué hago aquí? Estaba desorientado y atormentado. Me fui donde mi madre. Y le dije, señora. Te pido una cosa. Te pido que me ayudes a saber quién soy. Mi mamá me dijo, ¿qué dices? Hombre, ya vale de hacerme sufrir. Digo que no sé quién soy. No sé qué hago en este cuerpo metido. No sé quién eres. No sé qué hago en esta casa. No sé. No sé nada de mí. Mi madre ya a verme ya como me puse. Ya me creyó. Llamó a mi hermano, a mi padre. Y me llevaron a mi madre. Y me llevaron al hospital. Ahí en el hospital empezaron a hacerme pruebas. Y me mandaron unos tranquilizantes y unas pastillas depresivas. Y empezaron a raíz de ahí a hacerme pruebas. Scanes en el cerebro, pruebas. Y no encontraron nada, hermano. Poco a poco, empecé recuperando mi persona. Fui acordándome de quién era. Pero las pastillas esas que me tomaba me dejaban, me dejaban inútil. No podía estar con la sociedad. Y cuando yo estaba con la sociedad me sentía incómodo. Me daba ganas de salir corriendo. Buscaba la soledad. La tristeza, el encerrarme en mi habitación, el llorar. Recuerdo que un día me levanté y me levanté mal, como siempre. Y estaba en el sofá, sentado, y dijo mi madre. Ay, Señor, si tú, Dios mío, pusieras tu mano sobre él. Nosotros, querida iglesia, no conocíamos al Señor. Nosotros lo único que conocíamos era la iglesia católica. Y tampoco participábamos de la iglesia católica. Si no, si había una misa de algún difunto, pues íbamos a la misa. Nos bautizamos. También hacíamos la comunión. Pero no participábamos ni nos acordábamos del Señor. No, solamente para esos eventos, los cuales nos los tomábamos como fiesta. Menos la misa de los difuntos, los demás, las comuniones. Pues nos tomábamos como una fiesta. Los bautizos como una fiesta. Y mi madre dijo esas palabras, Señor, si tú pudieras hacer algo por mi hijo. Al decir esas palabras, caí al suelo. Se me retorcieron las manos. Se me retorcieron los pies. Con la cabeza medio de la vuelta. En el suelo tirado. Y arrastrándome como una serpiente. Con los ojos en blanco. Y convulsionando. A ver esto, mi casa. Estaba allí toda mi casa. Al ver esto, se alteraron. Me cogieron, me asentaron. Empezaron a darme agua. Y poco a poco, ese mal rato empezó a quitarse. Al ver eso, dijeron. No tiene algo normal. Esto es algo oculto. Esto es algo anormal. Y cogieron y me llevaron. Donde el cura del pueblo. Y le contaron al cura lo que a mí me había sucedido. Con lo cual el cura respondió y dijo. Pues mira, estáis de suerte. Porque aquí en la región de Murcia. Tenemos un exorcista. Hay tres en España. Y uno lo tenemos aquí en Murcia. Toma la dirección. Se encuentra en un pueblo que se llama Corvera. Ir para allá. Y hablar con él. Pues nos fuimos para allá. Se lo conté a ese hombre. Lo que me pasaba. Se lo contó mi madre. Mi padre. Total que ese hombre nos citó. Era un exorcista. Un sacerdote exorcista de la iglesia católica. Nos citó en el hospital clínico de salud mental del Palmar. Un hospital grande. Un hospital grande. Con jardines. El cacao mental que un joven de 20 años podía tener en su mente. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. El cacao mental que puede tener un joven con tan solo 20 años. Te llevan a un sitio donde hay locos internos. De la noche al día. Te llevan donde un exorcista. Donde tú lo único que has escuchado y has visto son películas. Que te piensas que son ficticias. Y ahora estás viendo que son real. Que es algo real. Donde un exorcista. En un manicomio. De la noche al día. Es algo muy fuerte. Muy fuerte para un joven de 20 años. Pues fui al día siguiente. De ir a la iglesia. Yo creía que iba a estar yo allí solo. Pero no. Había cola para entrar en esa capilla. Había niños. Habían jóvenes estudiantes. Que estaban pasando por la misma situación que yo. Había mucha gente que era de iglesia. Llegó mi turno y pasé allí. Cuando entré, hermano. Había una capilla con poca luz. Con las ventanas. Estas de templo. Que entraban los rayos de luz. En el púlpito no había nada. Solamente había estatuas. Estatuas a los lados. No había bancos. Y había en el medio una silla. Una silla. Como estas que hay en las prisiones. De Estados Unidos. Donde le ponen. El casco para el escotrucarlo. Pues me sentaron en esa silla. Ataron mis manos. Ataron mis pies. Y ese hombre empezó a rociar sobre mí. Agua. Decía él. Bendita. Me puso una cruz en el pecho. Sí que esa cruz que me puso en el pecho. Me quemaba. Hermano. Y allí hermano. Se empezó aquel hombre a hacer cosas. Yo. Entré en trance. No recuerdo nada más. Mis padres me dijeron. Que empecé a hablar con ese hombre en otro idioma. Estaba hablando con ese hombre en latín. Y el sacerdote ese. Se comunicaba. Conmigo. En latín. Yo con ojo en blanco. Con perdón de la palabra. Echando baba. Faltando a mis padres. Faltando a mi madre. Diciendo barbaridades por mi boca. No recuerdo nada. Recuerdo que cuando ya vine en sí. Llevaba una paliza encima. Que no me podía ni sostener. Pues así estuvo citándome una vez por semana ese hombre. Hasta. Dos. O tres semanas. La tercera semana creo que fue. Donde supuestamente confesó. Y. Y dijo. Que tenía tres espíritus. Dentro de mí. Me dijo los nombres. Y me dijo las causas de sus muertes. Y en qué clase de pecado vivía. Cuando ellos. Vivían. En la tierra. Yo hermanos míos. Quedí de iglesia. Me quedé sorprendido. Mi padre también. Pero quisimos. Quisimos más. Porque ya eran tres semanas. Y todavía. Estaba poseído. Con lo cual. Nos enteramos de que en Lorca. También había. Un santero. Y nos fuimos a Lorca. Donde es ese santero. Había un santero. Y una. Y una hechicera. Nos fuimos para allá. No le dije nada. Porque. Para que él dijera. Cuál lo que yo tenía. A ver si era cierto. Hizo un círculo. En ese círculo. Hizo una olla. Con unas pociones. Con ese humo. Iba alrededor mía. En ese círculo. Prendió fuego. Y me metió a mí en ese círculo. Empezó a hacer conjuro. Lo empezó a invocar. Cuando terminó. Yo. Entré en trance también. Cuando terminó. Dijo. ¿Estás bien ahora? ¿Estás bien? Digo sí. Sí, sí. Estaban allí mis padres también. Y mi hermano. Dice pues. Lo que tienes. Son tres demonios. Que han poseído. Tu cuerpo. Y me dio. Los mismos tres nombres. Que me había dado. El sacerdote. El exorcista. Lo mismo me habían dicho. Yo ya hermano. No podía creerlo. Lo que yo estaba viviendo. No obstante. Seguimos yendo a Santero. Fui donde una gitana. Que hacía brujería. Esa me pidió. 1200 euros. Para trabajar conmigo. Fui a otra más. En Habanilla. También. Otra mujer. Hermano. Mi vida era un calvario. No tenía salida. Mi vida estaba llena de confusiones. Mi vida estaba. Querida iglesia al abismo. En el mismo abismo. Cuando yo me daba cuenta hermano. Tenía cuerda alrededor de mi cuello. Que me estaban estirando. Y yo mismo quería quitarme esas cuerdas. Pero no podía. Y me ahogaba. Y me ahogaba. Quería llevarme al suicidio. Jehová. Dios reprenda a todo demonio. En el nombre de Jesús. Él es el padre de la mentira. Él es un derrotado. A él le espera un lago de azufre y fuego. Jehová. Dios reprenda a todo demonio. En el nombre de Jesucristo. El nazareno. Quería turbar mi mente. Quería engañarme. Porque cuando uno muere. Aquí en la tierra. Muere. Y hay dos caminos. Está el cielo y está la tierra. Si has creído en el Señor Jesús. Y has guardado sus mandamientos. Te esperas un cielo. Pero si has vivido en el pecado. Rechazando y dándole la espalda a Jesucristo. Le espera un infierno. No hay almas que se quedan vagando. En los aires. Y buscando cuerpos donde poseer. No hay almas vagando. Si no, esos son demonios. Jehová Dios los reprenda. Y tenía turbada a todo mi mente. Tenía un complor conmigo y con mi casa para acabar. Tenía una nube negra sobre mi vida. Sobre mi casa. Sobre mi persona que quería acabar conmigo. Aleluya. Y me tenía engañado. Me tenía turbado. Lleno de mentira. Jehová Dios los reprenda a todo demonio. En el nombre de Jesucristo. El nazareno. Pues yo, querida iglesia. Esa era mi situación. Con 20 años. Tomando pastillas antidepresivas. Apartado de la sociedad. Buscando el suicidio. Atormentado. Con ganas de morirme. Sin ganas de estar con nadie. Esa era la situación en la cual yo vivía. Recuerdo, querida iglesia. Que yo dije. Estoy viendo con mis propios ojos que esto no es ficción. Que esto no es mentira. Que hay un demonio que quiere acabar conmigo. Hay un demonio que quiere destruirme. Y hay un Dios que se ha dado en la cruz por mí. Y que quiere salvarme. No me perdía un día sin ir a la iglesia católica. No me perdía un día. Y yo empecé a ver. De que había un Dios que me quería. Que me amaba y quería el bien para mí. Y yo me aferraba a eso. Yo sabía lo que era ya el pecado. Que el pecado era contrario a Dios. Y yo ya no quería pecar. Yo quería apartarme. Yo me encerraba en mi cuarto. Empezaba a orar. A rezar. A lo que sabía. Pero yo quería vivir en rectitud ante Dios. Pues poco a poco, querida iglesia. Poco a poco. Empecé a encontrarme mejor. Yo en mi ignorancia. En lo que yo sabía. Obedecía a lo que decía el sacerdote. El sacerdote. El cura. Lo obedecía a lo que él me decía. Decía que no hiciera pecado. No hiciera pecado. Me dijo, querida iglesia. Que me tatuara. Una imagen. La cual Dios aborrece. Porque no se puede adorar a imágenes. Y me hice una imagen. Para que me protegiera. Pero en mi inocencia. Yo creía que estaba haciendo. Lo correcto. Me tiré un mes descalzo. De promesa. Andando descalzo. Por todo sitio. Y yo en mi creer. Creía que estaba haciendo lo correcto. Y yo sentía alivio. Y yo sentía alivio. Sentía alivio. Pero vivía en tormento. Recuerdo, querida iglesia. Que conocí a mi compañera. A la que hoy es mi compañera. Gracias. Gracias le doy a Dios. Y ella me dijo que había un Dios vivo. Un Dios real. Empezó a hablarme del culto. Un Dios que tenía ojo. Y que hablaba. Un Dios que tenía oído. Un Dios que caminaba. Un Dios que era real. Aleluya. Y yo, querida iglesia. Queridos hermanos. Yo le decía. Yo lo conozco. Digo, ¿y es este? Mi Dios. Y ella me decía. Que no. Que ya estaba existiendo. En la iglesia. Evangélica. Que llevaba. Unos meses yendo. Y yo le decía que no. Bueno. Pues teníamos esa. Esa controversia. Llegó el momento donde. Nos casemos. Y yo la empecé a ella. A obligarla. A que ella viniese. A la iglesia católica. Ella habló con su pastor. Y le contó lo que. Lo que le había pasado. Que se había casado conmigo. Yo no sabía nada. Y que yo la obligaba. Y el pastor le dijo. Pues mira. Tú haz. Lo que tu marido dice. Y cuando tengas la oportunidad. Llévalo. A un culto. Ora por él. Pídele por él. Pasión fuerte. De la iglesia. Yo hice. Un convenio con ella. De que ella se iba a venir conmigo. A la iglesia católica. Y que yo un día iría con ella. A un culto. Se lo prometí. Digo. Y tú vas a ver. Cuál es el Dios verdadero. Tú vas a contemplar. Cuál es el Dios. Real. Pues así fue. Que de iglesia. Ella cada día iba. A la iglesia católica. Conmigo. Y un día. Nos enteramos. De que venía. El José de Madrid. Que venía. Y hacían una reencuentra. Mi mujer a enterarse. Dice. Llévame. Digo. Pues sí. Mira. Yo te lo he. Te lo he prometido. Y te voy a llevar. Y va a ver. Como. Mi Dios. Es el Dios verdadero. No el Dios. Que tú dices. Que predican. Esos gitanos. Ese no es el Dios verdadero. Ya lo verás tú. Yo querida iglesia. Tenía mis malos ratos. Tenía mis malos ratos. Donde. Donde me entraba. Y mi mujer. Ella se ponía en otra habitación. Cuando me entraba malos ratos. Y se ponía ella a orar. Ella me decía que me quitara. Una cruz que llevaba con una imagen. Yo no le hacía caso. Y ella. Oraba por mí. Cuando yo me ponía mal. Ella se ponía. De rodillas. Y ella empezaba a orar. Y me aliviaba. Me aliviaba lo que ella. Lo que pasa es que yo no se lo decía. El tormento se me aliviaba. Te acuerdo. Que dije. Venga vamos. Te voy a llevar. Donde se reencuentra. Cogí. Se lo dije a mis padres. Mi hermano fue el que me dijo de la reencuentra. Y dijo mi hermano. Pues sí. Venga vamos. Fuimos mi hermano. Mis padres. Yo y mi compañera. Llevaba. Dos meses. Casado. Dos meses o así. Me asenté. Me quedé contemplando. Digo. Válgame. Digo. Qué maná de gente que hay aquí. Engañado. Que están errados en la verdad. Me levanté. Y estaba allí. Se hizo en un pabellón. Estaba allí el conserje del pabellón. Y dice. Hoy te puedo hacer una pregunta. Digo. Sí. Dime. Dice. Estás viendo este hombre. ¿Qué idioma es el que habla? Digo. Dicen que es don de lengua. Me han dicho. Digo. Yo que sé. Digo. Mira. Te digo una cosa. Digo. Están todos locos. Todos estos gitanos que están aquí. Están locos. El vecino empezó a reírse. Y yo a reírme con él. Me siento otra vez. Digo. Señor. Tanta gente hay aquí. Equivocada. Tal y como son los gitanos. Que llevan mucha astucia. Llevamos mucha pillería. Digo. Y están todos gitanos aquí. Engañados. Rendidos. Ante esta mentira. Digo. Y si soy yo el que está equivocado. Le dije esas palabras. Digo. Mira. Señor. Yo sé que no. Pero me está viniendo esa duda. Yo sé que no. Pero si tú estás aquí. Si tú quieres que yo te siga. Que yo te siga. A través de esta iglesia. De la Filadelfia. Si tú quieres. Que yo permanezca aquí. Y que. Estoy errado. Muéstramelo. Y yo te prometo serte fiel. Prometo luchar en contra del mal. Haciendo el bien. Para machacar al mal. A ese que me ha hecho tanto daño. Y que me está haciendo tanto daño. A decir esas palabras. Querida iglesia. El José de Madrid. El pastor. Empezó. Habían como 500 personas. Empezó a decir unas palabras. Que esas palabras. Que él decía. Llegaban a mi vida. Y me golpeaban. Y me hacían daño. Por dentro. Me estaban quebrantando. Y no sé por qué. Empecé a llorar. Me escondí de mi compañera. Mirando para otro lado. Empecé a llorar. Empecé a llorar. Señor. Perdóname. 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 Yo no sabía por qué. Le estaba pidiendo perdón. Pero empecé a sentir. Algo dentro de mí. Esa palabra. Iba llegando a mi corazón. A mi vida. Y me rompía. Por dentro. Miré hacia el lado. Vi a mi compañera llorando. Vi a mi madre llorando. Vi a mi hermano llorando. Vi a mi padre llorando. Estaban todos llorando. Y yo no pude entender. Que lo que estaba pasando. Vino sobre mí una paz. Que no lo pude entender. Querida iglesia. En ese momento. Habían como 500 personas. Recuerdo que dijo el José de Madrid. Dijo. Hoy aquí hay un joven. Que le ha preguntado. Si Dios se encuentra en estos medios. Que se lo muestre. Que él le promete serle fiel. Y seguirle. Y al decir esas palabras. Querida iglesia. Es más. Me quebrantaba. Digo. Si es lo que he dicho yo. Es que es lo que está pasando aquí. No entiendo lo que está pasando aquí. Dijo. Ese hombre. Lleva una camisa blanca. Llevaba una camisa blanca. Dice. Ese hombre. Eres tú. Y me señala. A señalarme. Y yo me quedo mirando. Y digo. Soy yo. No soy yo. A decir. Eres tú. Vino sobre mí como. Como algo. Como un viento. Sobre mi vida. Que me expulsó. Y me puse de pie. Sin miedo. Sin nache ninguna. A los que me estaban mirando la gente. No sentí vergüenza ninguna. Y cogí. Y me fui. Donde el púlpito. Me llamó a él. Dice. Sí. Ven. 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 Acerqué a él. Dijo. Tú has dicho estas palabras. Y le dije. Sí. Yo he dicho esas palabras. Dice. Por Señor. Te dice que es donde se encuentra. Aquí. Y que hoy. Hoy. El Señor viene rompiendo todas las cadenas. Desatando toda ligatura. Y viene apartando y disipando esa nube negra que te lleva años persiguiéndote. Cuando yo me acerqué. Querida iglesia. Sentí alrededor mía como un viento. Como un aire. Me acerqué y me dijo. Tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Digo. Sí. Quieres aceptarlo como tu único dueño. Digo. Sí. Prométesele fiel. Digo. Sí. A decir esas palabras me dijo. Dice. Ahora vas a recibir un fuego sobre ti. Dice. No tengas miedo. Que el Espíritu Santo que te visita. Levanta tus manos. Levanté mis manos. Querida iglesia. Y cayó sobre mí un fuego. Un fuego sobre mis manos. Sentía en mis manos una calor. Por mi interior como si me estuviera dando la corriente. Querida iglesia. Una paz. En mi interior que jamás nunca la había vivido. En ese momento querida iglesia que yo estaba gozando. Se acercó mi compañera. Mi madre. Le puso las manos sobre mi madre. Y mi madre cayó para atrás. Yo a ver esa situación no lo supe entender. Querida iglesia. Y mi intención fueron de acercarme a ese hombre. Y de golpearle. Pero me dijo. Ese hombre dice. Quítate esas intenciones que tú llevas. Dice. Tu madre está sintiendo a Dios. ¿Tú quieres sentirlo de esa forma? Le dije. Sí. Quiero sentirlo de esa forma. Le dije. Pues tata ahí quieto. Tata ahí. Sopló. Y caí para atrás que mi iglesia. Mi compañera. Mi madre. Mi padre. Todos nos rendimos. Ahí. Aleluya. Sintiendo una paz en nuestro interior que nunca antes la habíamos sentido. Las cadenas fueron rotas. Los yujos fueron pudridos. La nube negra se disipó en el nombre de Jesús. Y Dios vino trayendo libertad a mi vida. En el nombre maravilloso de Jesucristo el Natalero de Gloria. Tenemos un Dios que vive. Tenemos un Dios que es real. Tenemos un Dios que sigue haciendo milagros. Tenemos un Dios que sigue rompiendo cadenas. Aleluya. Vamos a proclamarlo nosotros que tenemos la verdad, querida iglesia. A mí nadie vino a predicarme cuando yo lo necesita. Cuando yo lo necesitaba. Cuando yo estaba mi mente turbada. Nadie vino a decirme que había un Dios que vive. Y un Dios que era real, querida iglesia. Si me lo fuesen dicho, yo me fuese honrado. Todo este padecimiento, querida iglesia. Y gracias que lo encontré. Y gracias que salió a mi encuentro, querida iglesia. Vamos a proclamarlo. Hay mucha necesidad. Hay muchas personas que están cautivas. Hay muchos presos. Que aparentemente entienden libertad, querida iglesia. No nos callemos. Vamos a proclamarnos que hay un Dios que vive. Que hay un Dios que es real. No nos cansemos. Y vamos a luciar las virtudes de aquel que nos libertó. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. A los seis meses, querida iglesia. Pasé por las aguas. Me dejé todos los vicios que tenía, querida iglesia. Hoy de eso, ya hace ocho años, tengo dos niñas. Sigo en los caminos del Señor. Sigo luchando. Mi vida está llena de paz, de tranquilidad. Sé que hay uno que me defiende y que pelea por mí. Y ahora estoy sirviéndole en la candidatura. Gloria tenga su nombre. Dios tiene un propósito contigo. Tú que me estás escuchando, trabajalo ese propósito. Trabaja ese propósito que Dios tiene contigo. Permanece, permanece en el nombre de Jesús. Que no seas como las fuerzas de una ola. La ola viene fuerte, pero enseguida se calma. Sé constante como una gota. Y el Señor cumplirá su propósito que tienes en ti. En el nombre de Jesús. Anunciamos las virtudes de Aquel que nos libertó. En el nombre de Jesús. Este es el testimonio de mi vida. Espero habrles hecho bien. Que el Señor los bendiga grandemente.